Hola otra vez a todos, hoy es uno de esos días en los que tengo que parar el coche y empezar a grabar de inmediato ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Algo histórico Supongo que lo querréis ver Pero vamos a darle un poco más de emoción Os pongo la intro Hago el unboxing Y vemos de qué se trata Hago el unboxing 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 en cierto sentido, no tiene nada que ver, por supuesto, pero el tacto, el agarre es similar, ¿no? Diferente del G10, por supuesto, y más cercano, pues a una textura gomosa, ¿no? Es decir, que se sujeta muy bien, que es muy, es un clip muy bueno. Habréis notado que, atendiendo, por supuesto, a la demanda de muchos aficionados, la navaja viene provista de un clip de bolsillo, que dicho clip es intercambiable y además no hace falta el riesgo de deterioro de los tornillos o de pérdida, una cosa que me gusta mucho, pues es que trae tornillos también, ahí lo tenéis, al otro lado, es decir, que tenemos tornillos para sujetar el clip a ambos lados y no tenemos que ir cambiando unos tornillos de un lado a otro, ¿no? Detalle que también me ha gustado mucho el clip, no resulta nada molesto en el agarre, por lo menos desde mis primeras impresiones, veis que no sobresale mucho, no es, no sé, pensaba que podía llegar a ser molesto, pero la verdad es que está bien hecho, ¿vale? Luego durante el test, durante la prueba es donde realmente voy a ver, pero las primeras impresiones son de mucha comodidad y apretando fuerte la mano no noto para nada que se me clave ni que resulte molesto. Vamos a ver cómo queda el clip, ya veis que no es un clip especialmente profundo, simplemente pues funcional, fuerte, aquí tenéis que está bien sujeto, ¿vale? Es muy fuerte, bien hecho, así consigo me cuesta hasta meter el papel para que os hagáis una idea, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Esto es lo que hipotéticamente, pues en el caso de que utilizarais el clip de bolsillo y asomara parte de la navaja del pantalón, pues así más o menos es como quedaría. Todos los tornillos son Allen, otro detalle que me gusta mucho, de Miguel Nieto, que viene incorporando en los modelos, en todos los últimos modelos, en los que utilizan, pues tornillería en el eje y demás, que no van remanchados, pues son tornillos Allen mucho más accesibles, mucho más fáciles de encontrar y que no van a sufrir tanto deterioro durante la manipulación en caso de que haya que reajustar, que abrir la navaja por cualquier circunstancia, ¿no? El seguro, pues uno de los más fiables del mercado y que además Nieto trabaja a la perfección, como habéis podido corroborar en vídeos de pruebas que yo he hecho, que es el lockback posicionado bien atrás, cosa que a mí también me gusta bastante, ¿no? Y la sensación, ahí la estáis escuchando, es una sensación fiable, rocosa, contundente, cierra muy bien, ahí lo tenéis, la verdad es que da muchísima confianza. Vamos a ver un poco también el modelo en naranja, aquí lo tenéis, como curiosidad me he dado cuenta de que el tipo de fuente donde pone comando en la hoja, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, y aquí tenéis la naranja, veis que es un tipo de fuente distinta de una que en la otra, no sé la razón, a lo mejor esta en carbono pues fue uno de los primeros modelos que ha salido y bueno, quizá por eso, ¿no? O uno de los de prueba, no lo sé. Y este pues imagino que la serigrafía que traerá será esta, un tipo de fuente será este. Comentar, me ha parecido curioso. Aquí tenéis esta otra con las cachas en G10, se aprecia el texturizado, es un texturizado muy suave, está de color naranja, ¿vale? La gripe es completamente diferente al de fibra de carbono, es también muy cómoda, cosa que no he comentado, el mango está todo muy bien terminado, muy bien redondeado, el interior está pulido a espejo, como podéis ver, tenéis también la de fibra de carbono, muy bien terminado, este modelo, el trabajo de Nieto, en los acabados, en los detalles, siempre se aprecia un trabajo de gran calidad, tengo, habéis visto en la introducción del vídeo, en una parte de las que tengo, de las navajas de Nieto que tengo, es la marca española que más, que sinceramente más me gusta. Razón de que sea uno de sus fans más sacérrimos. Este, veis aquí, pues lo he dicho, las cachas en naranja no, no sé si se aprecian tan bien en cámara, debido al color o, la textura es completamente diferente, el agarre pues es también completamente diferente, el grip completamente diferente, es muy cómoda, me gusta más la sensación de la de fibra de carbono en la mano, quizá tenga que ver con este G10 naranja, las navajas que tengo de Nieto en G10 negro dan un grip también muy bueno, el de esta en naranja, es buen grip, es cómoda, es muy bonita, vale, pero si tengo que comparar, me quedo con esta, para el agarre. En cuanto al peso, otro detalle muy importante en una navaja, además es una navaja de buenas dimensiones como es esta, ya veis que tiene un agarre amplio, hoja de 9 cm, vale, no son unas dimensiones enormes, es una navaja muy adecuada en cuanto a su tamaño, vale, pero está muy bien aligerada, es algo también muy importante, algo que a la hora de competir, y yo pienso que este modelo de Nieto, ya sitúa a Nieto, a nivel mundial, en muy buena posición, vale, la utilización de materiales de más calidad, unido al gran trabajo de determinación que hace Nieto, pues sitúa a Nieto ya al nivel de los mejores, sinceramente, no, es quizá lo que le faltaba, dar a la navaja española, y Miguel Nieto ya desde hace tiempo lo viene haciendo, es una marca que está innovando, que está ofreciendo cada vez diseños más actuales, incorporando, mezclando, por un lado el clasicismo en el estilo, sin perder la identidad de la navaja española, con detalles de modernidad que la situan para mí, hoy por hoy, y sobre todo, después de esta maravilla, a la cabeza de la navaja nacional, de la cuchillería nacional. Pues como decía, el peso a la hora de internacionalizar el producto, es un factor muy importante, vale, ya sabéis que los americanos, bueno, en general, el peso es algo que miran mucho, yo personalmente no tanto, pero ya sabéis que sí, que internacionalmente es algo que importa, es una navaja muy bien aligerada para las dimensiones, para el trabajo, para el tamaño que tiene, por ejemplo, esta, en naranja, pues se queda alrededor de los 122 gramos, y esta, en carbono, está a unos 117 gramos, para el tamaño de navaja que es, para el cierreloj de los back, que sí que pues llevar más material, vale, no es una separación en las cachas, sino que tiene el muelle lo que incorpora más peso, es un cierre más fiable, pero siempre hace que la navaja resulte algo más pesada la verdad es que está muy bien aligerada, es un peso muy comedido, hace que la navaja pues no fatigue la mano y se pueda trabajar cómodamente con ella, sin que resulte en ningún momento, pues eso, cansada, pesada para la mano vamos a escuchar también el sonido del cierre de esta en naranja, ahí está, me gusta, me gusta como suena suena muy bien, la verdad, ahí tenéis el detalle del ajuste de ambas piezas, como veis, ajusta perfectamente a nivel de ajustes y terminaciones, perfectas, como siempre el nieto, hay algún detalle, vale, en el que se puede apreciar pues bueno, partes del proceso pues están realizadas pues más a mano, manualmente, y siempre habrá algún detalle que permita darse cuenta de esto, pero la terminación, trabajo de la hoja, de las cachas, es prácticamente perfecto, no hay nada que decir, los ajustes, todo, 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 la verdad, del más alto nivel siendo una navaja magnífica, no cabe decir, la verdad, que de momento, dentro de estas primeras impresiones no hagan nada negativo, una cosa que sí que me parece un apunte a tener en cuenta, como sugerencia la posibilidad, la posibilidad de, no tiene un pasador, no tiene un orificio para colocarle una rabiza, como podéis ver, y quizá pues bueno, la única sugerencia que yo tendría para este modelo sería esa, no, la posibilidad de buscar una ubicación para, para ponerle un pasador, vale, siempre queda bien, no, el poder colocarle una rabiza a la navaja, el hecho que os quería comentar lo que realmente hace historia en esta navaja, es la utilización de este acero, voler M390, acero pulverizado, algo que ninguna navaja antes había incorporado en la cuchillería nacional, en la navaja nacional, que Nieto hace por primera vez que, por explicaros brevemente, a los que no estéis familiarizados, a los que no conozcáis que consiste este tipo de acero, pues el proceso de fabricación es completamente diferente, el acero se pulveriza esto quiere decir que la distribución perfectamente homogénea de todos sus componentes, la pureza, la limpieza del acero van a hacer que, aplicando el tratamiento térmico adecuado, vayamos a gozar de un acero de unas máximas prestaciones, vamos a ver como el acero potencia las prestaciones de cada uno de sus componentes al máximo, lo que se traduce pues en una retención de filo superior, en una resistencia a la corrosión una resistencia al impacto, es un producto mucho más uniforme, mucho más sólido, mucho más homogéneo lo que va a dar pues ese resultado, es lo que busca la tecnología del acero en polvo potenciar al máximo la capacidad de los aceros, acero también de grano fino, que creo que ya comentaba, os voy a poner la composición, como siempre por aquí, por la pantalla, que en teoría pues van a permitir sacar un filo más fino, hablando del filo, y que resulte a pesar de la dureza del material, que resulte un acero pues más fácil de reafilar no, esa es la teoría, esa es la teoría, ya sabéis que a mí no me gusta hablar antes de probarlo, pensaba que lo iba a probar antes en otra navaja y sinceramente me ha descolocado que Nieto haya dado este salto, es un paso importantísimo para la navaja nacional, sinceramente estoy deseando ya probarlo, hoy es viernes, hoy es viernes, seguramente mañana es sábado o el domingo por la mañana, empezaré ya la grabación del test, hoy pues tocaba hacer esta presentación de esta pedazo de navaja, vamos a ver los filos de fábrica como están, primero esta, pues como veis, el afilado de fábrica, buenísimo, así puedo cortar más fino todavía, ahora sin deslizar, la zona de la punta, perfecto, vamos a ver esta naranja, sin deslizar, perfectas las dos de filo, bueno pues en cuanto al comentario de sus características, yo creo que está ya todo dicho y de sobra, un diseño clásico, un diseño inmortal, no hace falta más, sinceramente, que darle pues la calidad, darle los materiales, darle la mano de obra, para ahora una navaja perfecta, fantástica, como está Nieto Comando, y sin más, ya está el vídeo de esas pruebas, me despido, despido por ahora a Nieto Comando, ha sido un honor, ha sido un placer, gracias a Miguel Nieto por seguir apasionándonos por la navaja, por la cuchillería, con maravillas como estas, gracias a todos los que me seguís, si hacéis posible, navajero Spartan, nos vemos, espero que muy pronto, hasta entonces, un saludo, gracias. 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 Gracias.